El gobierno en las últimas horas ha salido a explicar que va a dar a conocer los alcances de la ley 386, que es la ley que ha dado origen o la ley madre que incluía este proyecto que se ha anulado en días anteriores de legitimación de ganancias ilícitas. Ha comenzado en Cochabamba a socializar la misma, sin embargo está corriendo contratiempo porque cinco de los más grandes sectores sociales del país le han dado un plazo de 72 horas al gobierno para la abrogación de dicha ley. Ese plazo se vence hoy a las cero horas. ¿Qué va a pasar después de que ese plazo se vinza? Vamos a hablar ahora con el señor Edgar Álvarez, quien ya nos está acompañando, dirigente de la Federación Departamental de Gremiales. Se ha descartado el paro cívico. Buen día, don Edgar. Sin embargo, mañana hay movilizaciones. Cuénteme sobre estas, por favor. Bueno, muy buenos días. Nosotros estamos socializando el alcance que tiene en contra de nosotros la ley 386. Entonces hemos tenido reuniones con diferentes sectores, el cual nos han pedido que sigamos aglutinando más sectores. Por eso decidimos postergar en realidad el paro llamado por la confederación. Pero el plazo sigue corriendo. Nosotros no vamos a dar brazo a torcer en cuanto a la abrogación de la ley 386. Es verdad que nuestro ejecutivo ayer estaba en alguna reunión, don Francisco Figueroa. Pero ahora en la mañana, muy temprano, me dice que seguimos en pie de lucha porque no se ha dado nada. A ver, me detengo un segundo acá para poder entender. Don Francisco Figueroa va hasta la Ciudad de La Paz. Él vive en la Ciudad de La Paz. Entonces en la Ciudad de La Paz él asiste a una reunión, digamos, con personeros del gobierno para poder entender los alcances de esta ley. No se llega a ningún acuerdo y se ratifican las movilizaciones. Correcto. Nosotros seguimos en pie de lucha. Las movilizaciones del día de mañana van. El plazo vence. Nosotros con el sector transporte, el sector gremial y vamos a salir a movilizarnos. Vamos a determinar ahí mismo porque la declaración de emergencia ha sido de ambos sectores. No estamos descartando ningún otro tipo de movilización más adelante. Incluso de poder consensuar y llegar a un paro. ¿Cuáles serán estas movilizaciones, Edgar? Nosotros salimos en marcha masiva de diferentes puntos de la ciudad para concentrarnos a un punto, a la plaza principal específicamente, para poder hacer un meeting. Y ahí mismo vamos a plantear el problema y explicar el problema para poder tomar alguna determinación. Estas movilizaciones serán por la mitad de la mañana, ¿verdad? Hasta la mitad, hasta las 10, 11 de la mañana. Después de eso, ¿qué va a suceder? Si es que no hay respuesta todavía por parte del gobierno a su pedido. Nosotros después de eso nos vamos a sentar a evaluar la situación para poder ver el paso siguiente. Porque la declaratoria de emergencia no es solo por un día, vamos a seguir movilizados. El sector transporte no ha descartado el tema de bloqueo. Nosotros no hemos descartado las otras medidas de presión como el paro. Se están evaluando, ¿no? La cosa que sea menos gravosa para la población, pero que pueda ser contundente para poder conseguir el objetivo de la aprobación de la 386. Tenemos entendido que en Potosí sí se va a realizar un paro cívico, ¿no es cierto? A nivel nacional, la resolución fue clara, ¿no? De buscar el poder concretizar una medida superior o una medida que pueda garantizar. Nosotros entendemos que en los demás departamentos se han podido organizar un poco para poder llegar a concretizar el paro, pero no es en todo, estamos movilizándonos, donde no se va a hacer paro, va a haber marcha sin descartar la posibilidad del paro. Porque la aclara a la población, nosotros cuando socializamos fue el proyecto de ley 218 y ahora debido a que ha habido el retiro, han sido mal informada la situación, ha sido mal informada la población diciendo que ya estaba solucionado. Entonces nosotros estamos demostrándole que no está solucionado y que seguimos en pie de lucha. Bien, don Ed, le agradezco y vamos a estar atentos a lo que suceda en las próximas horas respecto a este tema. Muchas gracias. Que le vaya muy bien.